¿Querés que lo diga? No, ¿querés que cuente? ¿Me hiciste una denuncia? Hice una denuncia ¿Qué vas a hacer la denuncia? Tomasito, por favor Tomasito En fama hoy no sale Vení Vení, alcanzame la denuncia ¿Está la denuncia? ¿Está la denuncia? Denuncia que dice ahí Fijate la firma y los sellos A ver, denuncia penal En la ciudad de Ingerio, Maui A los 9 días del mes de marzo A las 16.34 Comparece el suscrito Radicó una denuncia penal Habla de pena de dos meses A un año de multa Guido Ramón Suler Si, no leas la fecha No leas la fecha de nacimiento No, fue coquetería Denuncia, bueno Ahora me va a contar la denuncia Ni con anteojos, pero No, porque estoy leyendo algo que no... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ay, lee la nota, por favor No, 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 no No, no, no Lea la nota, por favor Lea la nota, por favor Lea la nota, por favor No, no, no Espera, espera, espera Espera que ya leíste esa poesía Ah, no, no, no Y dice que también lo robaron El llamero tiene la forma De un pene de goma No, no, no No, no Con qué necesidad ¿Estás bien? Con qué necesidad Espera, déjame explicarte ¿Qué de vosotros?